en este vídeo vamos a abordar un champiñón para esto vamos a utilizar hilo cristal en tono blanco y en tono café claro vamos a utilizar una hebra de hilo aquí voy a comenzar fijando mi hilo de esta forma vamos a comenzar haciendo hiladas en forma vertical con el tono blanco de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba así vamos a rellenar nuestro diseño solo vamos a estar trabajando una parte del diseño no lo vamos a rellenar completo vamos a dejar libre la parte de arriba que está punteada y las líneas que están en la parte de abajo aquí sólo vamos a rellenar la parte que está libre aquí les voy a mostrar cómo le hice en esta parte de abajo es aparte como está un poco más angosta aquí sólo voy a ir rellenando así voy a pasar mi aguja completamente por la parte de arriba y por la parte de abajo así inserto mi aguja por arriba y la saco en la siguiente línea de esta forma estaré aplicando la puntada así voy a rellenar toda esta parte aquí inserto mi aguja y voy a seguir en la orilla aquí en la parte de abajo del champiñón vamos a realizar la misma puntada que realizamos arriba de esta forma sólo vamos a ir haciendo un pellizquito en la línea que está marcada aquí porque ésta la vamos a cubrir con otro tono de hilo estaré trabajando de la misma forma que rellené anteriormente la parte de arriba son puntadas muy sencillas las que voy a aplicar aquí ya que tengo relleno con el tono blanco ahora voy con el tono café para el contorno estoy haciendo la puntada punto atrás de esta forma voy a trabajar y aquí al llegar a la zona punteada voy a insertar mi aguja y salgo en medio aquí de esta forma a la línea y voy a comenzar a trabajar en puntada ojal voy a insertar mi aguja en medio de dos hilos o de dos hiladas en el tono blanco y voy a salir en la parte de arriba en la orilla de esta forma rellenar esta zona que está punteada todo lo demás va a ir en punto atrás ya que terminé con esa parte ahora voy con las líneas que están en la parte de abajo solo voy a ir marcando las líneas de esta forma con el tono café solo estos dos tonos estaré utilizando aquí y ahora voy a ir envolviendo cada hilada de esta forma paso por abajo mi aguja salgo en la siguiente hilada y estaré aplicando la puntada de la araña estoy trabajando también con una hebra de hilo todo el diseño pues es un diseño pequeño lo trabajo con una hebra de hilo estas son puntadas fáciles puntadas básicas de esta forma voy a continuar hasta terminar de rellenar toda esta parte y ahora las hojitas y los tallitos que están alrededor de el champiñón aquí voy a aplicar en los tallitos la puntada punto atrás y para la hoja estaré aplicando con la misma hebra de hilo en tono verde estaré aplicando la puntada hojal nuevamente por todo el contorno de la hoja estoy trabajando con una hebra de hilo cristal en tono verde bandera ya que terminé con todo el contorno en puntada hojal ahora solo estoy rellenando nuevamente en medio de las puntadas hojal de esta forma solo para rellenar un poquito más en los espacios que quedaron en blanco y ahora solo voy a terminar de rellenar el centro de la hoja con el verde claro también estoy utilizando una hebra de hilo cristal de esta forma voy a terminar de rellenar mi hojita ahora voy a utilizar dos hebras de hilo en tono verde seco y estaré aplicando la puntada punto mosca para marcar las líneas de el centro de la hoja ahora en los tallos estoy aplicando nudos franceses con un tono amarillo matizado de esta forma trabajaré en cada uno de los tallos que están con las hojas y así es como queda este bonito diseño de champiñones te invito a que te suscribas a mi canal de youtube bordando y pintando sueños lis y que me sigas en mi página de facebook liseth galindo si te gustó este vídeo no te olvides darle like comentar y compartir gracias por mirar mis vídeos y por sus bonitos comentarios gracias por mirar mis vídeos 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 gracias por mirar mis vídeos